No tengo claro si soy Enrique Martín, Quique Martín o Quique M. Todo forma parte de una enorme vorágine de datos vivos que no paran de moverse en el implacable tráfico de las ideas. Que se han convertido en cosas, en mis propios dioses, irremediablemente, incluso antes de nacer. ¿Compramos tu potencial? Tenemos eso tan asumido que nos acabamos convirtiendo en nuestro nombre. Somos nuestras propias etiquetas. Nuestro currículum. Nuestros logros. Nuestra cuenta corriente. Me siento demasiado hipócrita cada día con cada cosa que hago. Tengo miedo de tener patrimonio para convertirme en él. A veces me salva poder dormir, dejarme ser en alguno de esos sueños raros en los que no aparece nadie conocido. Y el movimiento se presupone y deja de ser una obligación. Solo en esos momentos automáticos, como espasmos musculares, deja de acosarme la idea de que sigo vivo y me deja de aterrar el latido de mi propio corazón. Todo se sustenta en la frase, ¿de algo hay que vivir? Quisiera vivir de vivir, dejarme de sentir así de mal por no producir cosas. Darme cuenta de que no tengo nada nuevo que contarte, nada nuevo que decirme a mí mismo. Quisiera pasear, beber de las fuentes y dormir donde me plazca. El hecho de estar escribiendo todo esto y maquinar los procesos para que tú lo leas, ya me desacredita de todas las intenciones que pueda tener de no tener intenciones. Me vendo para ti. Te doy mi nombre, mis reflexiones, una visión, un proyecto bien empaquetado. Pero no soy nada de eso. Soy un despiste. Una desorientación constante. Un no querer y tener que perder.